Una mujer sola y amarga Cuando tú eras hermosa, cuando tu pecho lo cruzaban furiosos vientos Mi madre me paría en una sala sórdida de una clínica desconocida Boqueaba como un pez, sobre su vientre el peso de una caballería Dos mujeres inexorables podaban el poco sol de la pieza Le recordaban su proximidad con los dos abismos Mi madre era un seto cerrado que tuvo alguna vez su pequeña fuente Una empalizada que asolaron los perros y los años De su madera gastada me alzo al mundo De su madera podrida rehago las cuerdas de mi casa Y no la alcanzo como la sombra que un jinete persigue en la llanura Bajo esas manos que el horror cuartea Que el fuego hace más íntimas Se alojó mi cabeza, fruta que esperan picotear los pájaros Esos pequeños animales dóciles que no podíamos mirar sin repugnancia Moverse entre los platos cuando apartaba para nosotros, para sí, la vida Salí de entre sus piernas como de un bombardeo He sido el héroe y el traidor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!